El día de hoy vamos a hablar acerca de monitores, de cosas como por ejemplo los tiempos de respuesta, el input lag, el tipo de panel o pantalla que pueden llegar a montar y sin duda alguna una de las cosas más importantes a la hora de comprar un monitor, la taza de refresco. Pero mientras que estaba escribiendo el guión para este video se me ocurrió una cosa bastante interesante, ¿por qué no mezclar todo esto directamente con mi experiencia de quizá algunos dos años utilizando un televisor LED genérico como monitor principal y monitor único dentro de mi setup? F en los comentarios por SEGA. O suscríbete, quizá también podrías hacerte miembro del canal y apoyar de forma directa al contenido a cambio de ciertos privilegios. Y muy, muy importante, dale like a este video para hacer que la comunidad siga creciendo y seguida al fin tenga un monitor real en su setup. Pero primero vamos a hablar acerca de términos que nos interesan, como por ejemplo los hercios. Esta es una unidad de medida de frecuencia, que en este caso dentro del gaming y dentro de los monitores se utiliza para medir cuadro a cuadro lo que se está mostrando en pantalla. El estándar durante bastante tiempo ha sido el de 60 hercios, justo como este monitor que está aquí detrás. Aunque a día de hoy cada vez son más los monitores que salen de fábrica directamente con 75 hercios como nuevo estándar de la gama baja y de entrada, acompañado de características bastante interesantes, como por ejemplo el AMD FreeSync. Claro, como lo acabo de decir, simplemente para la gama baja o gama de entrada, ya que el estándar a día de hoy si tienes un presupuesto un poquito más allá, simplemente es el de 144 hercios o 244 hercios si ya tienes un presupuesto bastante más grande, e incluso pronto va a salir uno de 360 hercios que es un prototipo ahora mismo, pero que bueno, va a ser una puta brutalidad. El segundo término que nos interesa en este caso es el de tiempo de respuesta. Se miden normalmente en milisegundos y simplemente se trata sobre medir cuánto tarda cada pixel en cambiar de un color a otro, normalmente de gris a gris, por eso se representan con tiempos de milisegundos en GTG. Lo mejor en este caso es que si vas a comprar un monitor específicamente para jugar o para hacer gaming, simplemente trates de que tenga el tiempo de respuesta más bajo posible, aunque si tienes menos de 5 milisegundos, te digo que ya dentro de eso están los estándares de gaming a día de hoy. El promedio normalmente está entre 2 y 5 milisegundos para paneles o pantallas IPS que tienen mejor representación de los colores, mejores ángulos de visión, pero peores tiempos de respuesta. Y luego nos encontramos con tan solo 1 milisegundo de respuesta para paneles o pantallas VA o TN, que en este caso son las preferidas por los jugadores competitivos, pero que en este caso tienen peores ángulos de visión y por supuesto peor representación en colores. Estos por supuesto son los preferidos por los jugadores competitivos, pero bueno, sacrifican un poco lo que sería la calidad visual directamente por tener mejores tiempos de respuesta, que al final es lo que a ellos les importa, claro. Y porque sé que se lo están preguntando, ¿qué pasa cuando tenemos un tiempo de respuesta demasiado grande en una pantalla o en un panel? Bueno, empieza a ocurrir un fenómeno llamado ghosting, que no es otra cosa que cuando hacemos movimientos relativamente rápidos en pantalla, se empieza a ver una especie de rastro en la imagen que se está moviendo, algo que realmente cuando estamos hablando de ser competitivos y de jugar básicamente no se los recomiendo a nadie. Una de las cosas que más se confunden con el tiempo de respuesta por supuesto es el input lag, nada tiene que ver una cosa con la otra, cuando estamos hablando de tiempo de respuesta hablamos de cambio de color en los pixeles, y cuando estamos hablando de input lag, estamos hablando directamente del delay o el espacio de tiempo que existe entre una acción que nosotros hacemos con un periférico o un input directamente en nuestro PC, y este se representa en pantalla. Aunque no se preocupen demasiado porque el input lag realmente está en todos lados, puede estar en un mouse, puede estar en un teclado, puede estar en un montonazo de periféricos e incluso en una pantalla. Si se quedaron demasiado preocupados, realmente les cuento que en monitores de gama alta, normalmente se suelen superar los 10 milisegundos de input lag. Tema bastante interesante, porque esto lo saqué exactamente de un artículo de Zowie, en el que de hecho explicaban que si excedes los 40 milisegundos de respuesta, es cuando empiezas a notar ciertamente un delay entre lo que estás haciendo con tus periféricos y lo que estás viendo en tu monitor. Tema bastante interesante, ¿no? Pero ahora que ya hemos hablado acerca de los 3 principales conceptos que todo el mundo tiene que saber a la hora de comprarse un monitor, vamos a hablar directamente de la pregunta principal del video, ¿cómo será jugar con un televisor genérico como monitor? Bueno, lo primero sobre lo que tenemos que hablar es especificaciones. El monitor, entre comillas, tiene una pantalla LED de 24 pulgadas y una taza de refresco de 60 hercios. Lo tengo conectado al PC mediante cable HDMI, aunque lo he probado también mediante VGA y en este caso creo que tiene mejores tiempos de respuesta. Si hablamos directamente de tiempos de respuesta, en la mayoría de TVs que no sean de gama alta o para gaming no se especifica por ningún sitio. De hecho, haciendo un par de investigaciones, por cuenta propia he podido dar de que el promedio de los LCD suele estar entre los 12 y 16 milisegundos, aunque yo creo que en mi caso podría estar fácilmente sobre los 20 milisegundos de respuesta. Esto es algo que por supuesto hace que la experiencia de usuario para gaming sea completamente horrible, ya que a partir de 10 milisegundos de respuesta se comienza a ver algo de ghosting. En pantalla dejo algunas pruebas que he hecho usando la página del test UFO y en las que se ve perfectamente este fenómeno del cual ya estoy hablando. En cuanto a tiempos de respuesta, obviamente no tengo ningún tipo de números oficiales. De hecho, ni siquiera me atrevo a decir si es extremadamente malo, muy malo o simplemente malo y ya está. Lo normal en este caso sería que no exceda los 40 milisegundos según expertos. Y bueno, en teoría si tiene un valor menor a este, simplemente estaría dentro del estándar completamente normal para gaming. En cuanto a la experiencia de usuario, en este caso directamente en cuanto al gaming, un monitor que cuenta con estas características que acabo de mencionar es bastante mediocre. No considero tampoco que sea algo completamente injugable, pero ni de broma es lo recomendado si quieres competir mínimamente. Para jugar campañas y juegos competitivos por las risas está perfecto. De hecho, el tamaño de 24 pulgadas lo hace prácticamente perfecto en cuanto a tamaño para un setup con un solo monitor como el mío. Además de ser 1080p, el tema de la resolución creo que no es un problema en este caso. Pero claro, si lo comparamos con un monitor de oficina con 19 pulgadas de pantalla y una tasa de refresco máxima de 75 hercios, la diferencia de fluidez y la menor cantidad de ghosting es algo notable sin duda alguna. En mi caso lo uso porque si no, no tendría directamente pantalla. Y ahí sí que sería un claro GG. Pero desde luego que no es algo que recomienda en lo absoluto. Sobre todo porque este modelo en específico no cuenta con un modo juego, con lo cual el tema de posprocesados en la imagen no se puede desactivar y las latencias aumentan drásticamente. En caso de haber podido elegir, preferiría mil veces utilizar un monitor más pequeño pero con una tasa de refresco de 75 hercios y de ser posible FreeSync. Así que creo que esta última reflexión como conclusión queda bastante bien. Pero por supuesto, yo quiero tu opinión debajo en comentarios. Así que déjame saber tu experiencia si es que has utilizado un televisor genérico como monitor. ¿Qué tal te ha funcionado en cuanto a gaming? ¿Cómo ha sido el tiempo de respuesta? ¿Has experimentado demasiado ghosting? Vamos que como siempre, los voy a estar leyendo en comentarios. Como siempre digo, gracias a todos los miembros del canal. Únete si no eres un miembro ahora mismo y quieres apoyar de forma directa al crecimiento del canal y a todo lo que es este proyecto de Cegarra Andrés. Aunque si no me ayudas un montonazo, tanto suscribiéndote como comentando, dando like, compartiendo este contenido con tus amigos y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Ya está. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Suscríbete, puto.